Tengo de tus manos el rey Ay, eres tan feliz y sensual Que no sé si dejen, aunque me conoces Y yo que siempre se va a morir Tengo el rey que va por ti, va a ver El orgullo puede ser Tengo me arrepiento que el rijo nos enseña Cómame Qué bello cuando me abrazas a ti Y mueres cada parte Qué bello son tus sueños El nombre que sientes cada vez que me voy ¡Gracias!